Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Dios, obra de formas misteriosas, no desesperes, Él está a tu lado. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos. Y mis pensamientos más que tus pensamientos. Isaías 55, 8, 9 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y déjate llevar por esta poderosa oración. El día de hoy, Dios te regalará bendiciones y te acompañará en tu camino. No, confía en Él. Dios te recuerda en cada momento en que sus maneras de obrar son muy diferentes a las formas humanas. Sus caminos son inverosímiles, pero siempre están a favor de su fiel seguidor. La visión de Dios es muy superior. Él ya conoce el resultado y te ama profundamente. No hay ansiedad, no hay preocupación, porque tiene confianza en lo que va a suceder. Sus caminos siempre serán beneficiosos para tu crecimiento espiritual, por lo que no hay necesidad de aferrarse a los sentimientos negativos y a todo lo que quite el entusiasmo de vivir. Cuando las cosas no salen como esperamos, no hay necesidad de resistirse. Dios conoce el resultado y obra para tu bien. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos sométete a Él y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6 Dios ha creado este mundo para que vivas feliz. Aprende a soltar todo lo que no te conviene. Cuando Dios quita algo de tu vida es porque algo mejor vendrá. Solo debes confiar en que Él te llevará por nuevas y mejores oportunidades. Acoge lo que Dios tiene preparado para ti. Reconocen en ti los sentimientos destructivos y procura eliminarlos de tu mente. Que los miedos no sean un obstáculo para levantarte y ser una nueva persona cada día. Todos los días son oportunidades para ser mejores. Aleja de tu vida a las personas que llegan con el fin de cortar tus alas y hacer que no crezcas. Para triunfar en la vida hay que estar en actitud receptiva, sin juzgar las formas con las que Dios obra, ya que son muy diferentes a nuestras formas humanas. Recuerda que las grandes oportunidades solo llegan cuando estás en comunión con Dios, cuando estamos en paz con el Señor. Él obra y hace que tus bendiciones sean multiplicadas. Confía en que Dios te hará prosperar en lo que le pidas, en el amor, en el trabajo, en los negocios, en todo lo que sea para tu gran bendición. Dios te abrirá todas las puertas que precises. Él sabe por todo lo que has pasado. Sabe todas las veces que le has pedido de rodillas y ha escuchado el cambiar de tus lamentos por gloria. Declara el Señor porque sé los planes que tengo para ti, planes para prosperar y no dañarte, planes para darte esperanza y un futuro. Jeremías 29.11 Descansa en el Señor y pon en él tu esperanza. No envidies a quien prospera, a quien no para de tramar intrigas. No te enfurezcas, no te enojes, no te exasperes, que harás mal. Pues los malvados serán aniquilados, heredarán en cambio la tierra a los que confían en el Señor. Salmo 37.7.9 El aprendizaje consiste en confiar plenamente en que las cosas pasan según el plan de Dios. No intentes entender a través de tu entendimiento el por qué te pasa o no a ti. Solo debes de plantar la semilla y dejar que esta tierra haga su trabajo. Haz tu mejor esfuerzo en cada una de las tareas que realices y con fe riega tus semillas para que prosperen. Saber que tu realidad puede ser una bendición divina es importante para que lo bueno llegue a tu vida por parte de Dios. Hay que saber dejar atrás todas las dudas y creer en su poder. Todo lo que le pidamos será dado. Él está al servicio de nuestro crecimiento. Confía plenamente y prepárate para recibir tu cosecha porque has sembrado una buena tierra y lo que llegará a tu vida en adelante solo serán cosas buenas, cosas que llevas tiempo esperando y es el momento que se vea reflejado en tu vida. Ahora, tómate un momento durante el día para reflexionar junto a la compañía de Dios que necesitas soltar y dejar atrás y piensa en lo que deseas recibir por parte de Dios y recuerda que Dios siempre te abrirá las puertas a la bendición. Ahora, acompáñame a hacer esta oración para que Dios traiga bendiciones a tu vida y para ello, primero, relaja tu cuerpo y libera todos tus pensamientos. Gracias, querido Dios, por regalarme otro día más de vida y permitirme abrir los ojos para apreciar tu magnífica obra. Gracias por el sol que brilla y la mañana cálida. Gracias por tu amor y tu compañía que me regalas en este nuevo día. Gracias, amado Padre, por cuidar mis sueños y regalarme un nuevo amanecer. Gracias por sostenerme y hacerme sentir seguro. Gracias por mi hermosa familia, por el lugar en que resido y por el trabajo que me brinda un sustento digno. Gracias por regalarme este momento de encuentro contigo en oración para agradecer por todo lo que me ha sido dado. Estoy profundamente convencido que el estar agradecido por todo lo que me regala, Dios mío, trae bendición a mi vida. Gracias por esta conexión profunda que me permite vivir día a día en tranquilidad y comunión contigo. Tú eres un Dios amoroso y atento. Te alabo y honro con dedicación. Tú nunca me abandonas. Tú siempre escuchas mis plegarias. Incluso en los momentos difíciles y cuando pierdo el camino, estás para mí. Tus palabras traen alivio y paz a mi mente. Confía en el Señor y haz el bien. Habita esta tierra y sé fiel. Deléitate en el Señor y Él te dará cuanto pidas. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Salmo 37, 3, 5. Hay días, Señor, donde los caminos son inciertos e intrincados y siento que no puedo seguir. Las injusticias aparecen cada día y la vida cotidiana se vuelve contradictoria. Estamos atravesando momentos difíciles, Señor. Por eso me encuentro aquí pidiendo por mi alma, por tu cobijo, por tu guía en este peregrinar. Te ruego, muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Te pido, Señor, que sigas obrando en mi vida, tú que me has librado del pecado, que me diste vida nueva, que me sostienes en la existencia. destruye los ídolos que me esclavizan y muéstrame tu verdadero rostro. Te pido que actúes con la fuerza de tu espíritu en mi ser y renueves todo lo que no está bien en él. Regálame humildad para aceptar las correcciones que me hagan falta, para así ir perfeccionando mi espíritu y así cada vez más estar cerca de ti. Te ruego, me des la fuerza y la resistencia necesaria para no dejarme vencer por los golpes de la vida, para sobreponerme de todas las manifestaciones del mal y a no dejar que nada ni nadie me quite la fe en ti. Confío que de ti vendrá la salvación, tú eres mi refugio en tiempos de angustia. Permite que todos los conflictos y problemas los podamos resolver por vías de diálogo y comprensión, que no se apodere de nosotros el prejuicio y el desdén por los sentimientos ajenos. Bríndame la humildad necesaria para actuar con amor y compasión. Líbrame de los malos pensamientos y perfecciona mis acciones. desciende a mi corazón tu presencia y tu compasión para que pueda perdonar a los malvados y a los que han hecho daño. Ayúdame a dejar atrás el rencor. Quiero ser un instrumento de tu amor a través de los dones y talentos que me has regalado, que has puesto en mí y has cultivado para hacer el bien. Ayúdame a ponerlos al servicio de los demás y así construir un reino de amor como el que tú nos tienes preparados en el cielo. Entrego mi espíritu, mi cuerpo y mente a tus manos con la confianza de que me llevarás por los caminos de gloria y me permitirás ver con tu amplitud las situaciones de la vida. Pongo en ti mi fe y de ti provienen las bendiciones que necesito y necesitaré hoy. Alabado seas, Padre todopoderoso. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, si quieres pedir algo para el día de hoy o los próximos días, hazlo con mucha fe y escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo más. Y al finalizar, si esta oración te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal si deseas recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.